Estas entrando en un mundo mágico, lleno de misterios, una realidad para llegar a la nuestra, donde las voces son hijos de la historia y tu el protagonista, bienvenidos a historias reales. ¿Cuántos misterios nos depara la vida? Muchas veces pensamos que nunca nos va a ocurrir nada, también hacemos el esfuerzo de no creer que pueda haber existencia verdadera y real en el más allá, unos pensamientos que prácticamente son nulos y no permitimos a nuestra mente creer y ser parte de ellas. Pero el tiempo se acaba para todos cuando experimentamos y no podemos explicar algunas cosas que suceden delante de nuestros ojos. Este es el caso de un hombre estadounidense al cual le gusta explorar cuevas mineras abandonadas. Es más, tiene un canal en YouTube en la que puso por nombre Explorando Minas Abandonadas y va subiendo allí sus videos de exploraciones. Frank es el nombre del explorador, cuyo canal tiene 263.121 suscriptores. A Frank se le ha ocurrido ir a explorar una mina abandonada en la noche con tormenta solo para probar su linterna True Knight TN-12. Este hombre no solo viaja alrededor de su país para explorar, sino que también viaja alrededor del mundo para encontrarse con nuevos retos. Es un hombre serio que siempre ha respetado y nunca ha mentido a su audiencia. No tiene que inventar absolutamente nada, pues su canal se basa en la exploración y no en casos paranormales. Sin embargo, por extraño que parezca, nadie se escapa de la otra realidad y tarde o temprano te puedes encontrar metido en una dimensión totalmente distinta y desconocida a la que estás acostumbrado a vivir día a día. Este siguiente video nos mostrará una de sus exploraciones como lo hace comúnmente, probando su nueva linterna de largo alcance en Wilana, Australia, y para explorar una mina de oro abandonada, y como es de costumbre Frank iba hablando en su grabación dando los primeros consejos de cómo iniciar una exploración en ese tipo de minas al que al menos tenía unos 150 años de vejez. Inmediatamente después de pasados unos minutos, adentrado en la mina, comienza a oír voces extrañas que hasta a cualquiera le pondría los pelos de punta, y más cuando estás completamente solo, sin tener apoyo o a nadie cerca, para al menos sentirte en compañía. Luego de darse cuenta de las voces que salían de una parte de la mina, sin explorar, aún y que estaba en completa oscuridad, decidió darse vuelta para volver a su carro, y se iba diciendo, ¡Oh Jesús! ¡Qué extraño! Escuché voces extrañas y espeluznantes. Escuchemos ahora, y miremos con atención, la parte esta del video. Voy a poner la luz de la luz de la luz. Ok, ya, esta es como una escena de escena, que se va a subir y el automóvil. Entonces, voy a poner la luz de la luz de la luz de la luz, con el turno de la luz. Ahora voy a poner la luz de la luz de la luz. Aquí hay una luz, y aquí hay dos. Y, como dije, esta luz tiene 5 niveles. Creo que está en medio ahora, que es nivel 3, así que esto sería alto. Almost a foot en diameter, con un gran cruzado. Así que se ponen grandes en aquí para guardar toda esta roca. Y lo puedes ver aquí, donde algunos de estos bordes están abiertos. ¿Has escuchado eso? Parece que... ¿Es eso? ¿No se puede escuchar eso? ¿No se puede escuchar eso en el cámara? ¿Has escuchado eso? ¡Has escuchado! No sé qué es eso. No es así. Pero es crazy. No sé si es un perro o no. No sé si es un perro. No sé si es un perro. No sé si es un perro. Heard some weird stuff in mines, pero eso es definitivamente creepy. No sé si es. Entonces, vamos a ir de aquí y vamos a ir de la puerta. ¡Era es weird! No se puede escuchar eso. No se puede escuchar eso. ¡Es un perro! The only one thing I could think of would be that it might need a diffuser tip because see how it makes a white spot. Kind of washes everything out. Sounds like... What? Is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. Did you hear that? It stopped. No, no sé qué es. No, no sé qué es. No sé si es un árbol. No sé si es un árbol. No sé si es un árbol. ¡Wow! he escuchado algunas cosas en minas, pero eso es definitivamente creepy. No sé qué es, así que vamos a ir de aquí y vamos a ir de aquí y vamos a ir de aquí para el portal. Eso es raro. No se escucha. ¡Wow! Eso es increíble. Eso es el Waldeck Mine Main Haulage Tunnel. Y este es el ThruNight TN-12 Flashlight Review and Demonstration, así que es muy recomendable. La única cosa que pude pensar es que podría necesitar un tip de disfusión, porque... ¿Ves cómo se hace un lugar blanco? Se limpia todo, así que... Bueno, creo que... Hasta el próximo vídeo y espero que les guste. Si les gustó, suscríbanse a mi canal. Desde ya, muchas gracias. Que les habla Javier Abejase para Historias Reales. Gratulso de la voz de TN-12 Flashlightー de TN-12 Flashlighter. El grito de التي surgió en todo cuál es una Kollegechroniược y determina a cabo la elaboración. Incluso cuatro meses una marshalación fue presidente y suha muyטdon que vivía muy super东Time el propio mío. Impresione por otra vez, tubo por otra vez. Por otra vez, potencialmente lekker. ¡Suscríbete!